¡Hola amigos! Este día vamos a leer el cuento de El Concierto de Roberto, escrito por Laura Ortega Vezca. Así que comencemos. El concierto de Roberto El cerdo Roberto organiza un concierto En eventos musicales es un experto Guarrea contento y a cada animal reparte un instrumento Se oye desde el chiquero Unas maracas sacude con salsero Siguiendo el compás, sus pezuñas mueve Tiene que contar hasta el número 9 La oveja Sofía escribe la partitura Y notas musicales dibuja con soltura Y pala entusiasmada Hoy se ha despertado muy entusiasmada Se oye desde la cuadra ¿Es un perro que ladra? No, es la oveja tocando el xilófono Y probando si funciona el micrófono El pato Renato prepara la decoración Monta el escenario y coloca un telón Grasna complacido Se escucha muy bien el sonido Se oye desde el corral Una trompeta sopla de forma magistral El pato demuestra un gran talento Tocando este instrumento de viento El conejo Marcelo la voz ejercita Dañar sus cuerdas vocales así evita Chilla entonando la escala Inhala tomando el aire y luego lo exhala Se oye desde las conejeras Un tambor zapatea con sus patas traseras Marcando el ritmo de la canción Para no equivocarse pone atención La gallina Tina se encarga del vestuario Hace unos arreglos, será necesario Cacarea cosiendo un traje Pondré unas plumas y un poco de encaje Cebolle desde el gallinero Una guitarra rasguea con esmero Suenan unos acordes con melodía Y se va formando una bonita melodía El asno Pablo comprueba la afinación Y ajusta los instrumentos como un diapasón Rebusna como una sirena Necesita ensayar antes de salir a escena Cebolle desde el establo Un acordeón toca el asno Pablo El concierto de la granja ya empieza Y cada animal muestra su destreza Acabada la actuación, la calma vuelve Y una atmósfera de paz, la granja envuelve Susurra el granjero Fulgencio Ya no se oye nada, es el silencio Este fue el cuento del concierto de Roberto Espero que les haya gustado un montón Y les invito a ustedes y a sus familias A que puedan leer cuentos junto a sus niños Y puedan divertirse muchísimo desde sus casas ¡Adiós!